El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un día estaba enseñando, Jesús estaba enseñando, y estaban también sentados ahí algunos fariseos y doctores de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, de Judea, de Jerusalén, el poder del Señor estaba con él para que hiciera curaciones. Llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico y trataban de entrar para colocarlo delante de él, pero no encontraban por dónde meterlo a causa de la muchedumbre. Subieron al techo y por entre las tejas lo descolgaron en la camilla y se lo pusieron delante a Jesús. Cuando él vio la fe de aquellos hombres, dijo al paralítico, Amigo mío, se te perdonan tus pecados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a pensar, ¿Quién es este individuo que blasfema así? ¿Quién sino sólo Dios puede perdonar los pecados? Jesús, conociendo sus pensamientos, les replicó que están pensando que es más fácil decir, se te perdonan tus pecados o levántate y anda. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, dijo entonces al paralítico, Yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó inmediatamente en presencia de todos, tomó la camilla donde había estado tendido y se fue a su casa glorificando a Dios. Todos quedaron atónitos y daban gloria a Dios y llenos de temor decían, Hoy hemos visto maravillas. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Hemos escuchado la palabra de Dios en la primera lectura del profeta Isaías, que nos invita a tener dos actitudes. Regocíjate, yermo sediento de Israel, que se alegre el desierto y se cubra de flores. Regocijo y alegría. ¿Por qué? Siempre hay un motivo por qué alegrarse o por qué estar alegres. ¿Por qué estamos alegres? Si hoy en esta mañana, les digo, estamos contentos, nos regocijamos, está muy lluviosa la mañana. No, para nosotros no es algo común o normal. Decimos como que estas lluvias están fuera de tiempo, son atípicas, como dicen. Y, pues además es el frío. Estamos ya cerca de iniciar el invierno y pareciera ser que ya estamos casi en él. No es algo que nosotros veamos de ordinario, pero sí son manifestaciones de Dios. son signos de los tiempos que tenemos que aprender a discernir bien. Y, pues a nosotros nos ha tocado vivir en esta época. No conocemos ni lo que ha pasado en tiempos muy atrás. Tampoco conocemos lo que vendrá después. Solo estamos viviendo este tiempo que nos ha tocado. ¿Regocijarnos y alegrarnos? Creo que hay un motivo por qué. A Dios gracias, la lluvia siempre será benéfica. Tanto hemos escuchado la queja de que los mantos acuíferos están secando. Y ahora que nos llueve y empiezan a regenerarse los mantos acuíferos, pues no queremos que llueva, ¿verdad? Porque, pues no nos gusta tanto. Cuando viene realmente un gran beneficio. Y si no es tan inmediato, pues sí, a largo tiempo. Nosotros hacemos planes y proyectos a corto plazo y Dios los hace a largo plazo. Y por eso se van pasando distintos acontecimientos naturales y todo a su tiempo. Todo bien lo va organizando Dios. Y nos saca a nosotros de nuestras predicciones, de nuestros pensamientos. Como que esto no es así, Señor. Como que esto está fuera de tiempo. Dios es dueño del tiempo y de todo. Cuando el profeta Isaías dice, alegres, alégrate y regocíjate, porque vendrá un tiempo en que, mira, el cojo andará, el ciego va a abrir los ojos, el mudo cantará. ¿Cuándo va a ser eso? El profeta anunciando estas cosas. ¿Cuándo va a pasar que el paralítico se levante? Que el mudo hable. ¿Cuándo? Miles de años, cientos de años. Después, ¿cuándo viene Jesús? Que todos los que oyeron al profeta ni lo vieron. Todos los que escucharon este anuncio del profeta Isaías no vieron que los mudos hablaran, cantaran, que los cojos se levantaran. Cuando Jesús hace los milagros, ¿se cumple entonces esta profecía del profeta Isaías? Hoy tenemos un ejemplo de él. Un paralítico. Lo ponen delante de Jesús y lo primero que le dice es, amigo mío, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué primero eso? Lo podemos ver desde distintas maneras. Primero, el pecado traía como consecuencia alguna enfermedad o al revés. Alguna enfermedad física era considerado como consecuencia de un pecado. Y todavía algunos tienen esa concepción de tal manera que cuando alguien está sufriendo y está grave, dicen, pues algo haría que no ha pagado, por eso está sufriendo. Algo por eso está sufriendo, esta enfermedad, algo haría. Es una concepción equivocada. Y porque Jesús nos viene a aclarar esa situación cuando le preguntan de aquel ciego y le dicen, Señor, ¿quién pecó para que éste naciera ciego? ¿Él o sus padres? Y Jesús dijo, ni él pecó ni sus padres. Nació así para que se manifiesten las obras de Dios. Y este paralítico de hoy, ¿quién había pecado? Sin embargo, para bien de todos, Jesús dice, tus pecados te quedan perdonados primero. Si la enfermedad fuera consecuencia del pecado, bueno, pues para estos que tienen ese concepto, pues le digo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Todos empezaron ahí a murmurar, especialmente escribas, fariseos, doctores de la ley que habían acudido. ¿Quién es este? Que blasfema así, perdonando los pecados. Solo Dios puede perdonar. Claro, y solo Dios puede hacer el milagro. Por eso le dijo al paralítico, para que estos sepan, que tengo poder para perdonar los pecados. Le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Inmediatamente el paralítico se puso de pie y se fue alegre a su casa. Lo que el profeta dijo, los paralíticos se levantarán y saltarán como el venado de Seirán. Y ahí está el paralítico corriendo y saltando de gozo, después de haber sido curado. Ante esto hay maravilla. La gente se maravillaba y decían, hemos visto algo extraordinario, algo maravilloso. Queridos hermanos, qué de maravilloso hemos visto nosotros ahora. ¿Qué hemos visto? ¿Qué nos ha tocado ver a nosotros? ¿Qué maravillas? De las que podamos decir, Dios ha estado con nosotros. Dios está con nosotros. Dios vive con nosotros. Nos podemos llenar de gozo y de alegría por esta presencia de Dios. ¿Qué podríamos decir ya en nuestra vida, en los años que llevemos? ¿Cómo podemos descubrir tanto a Dios así? Pues hagámoslo hoy en este día. Pensemos, ¿cómo se ha manifestado Dios en mi vida? Y dele gracias. Quizás no alcance a descubrir tantas cosas, pero que Dios ha estado. Ahí está. ¿Qué nos ha hecho saltar de gozo de repente? Sí. Parecía que estábamos cojos y no caminábamos paralíticos ahí y nos ha hecho saltar. Parecía que estábamos sordos y no escuchábamos lo que pasa en el mundo, el grito de tanta gente. Y de repente escuchamos ya, nos preocupamos por nuestros hermanos. Que no alcanzábamos a ver porque estábamos ciegos y no veíamos las maravillas de Dios en la naturaleza y que a lo mejor hoy podemos ver y nos alegramos por lo que Dios sigue haciendo. Pues pidámosle que nos ayude hoy, queridos hermanos, también a contemplar estas maravillas que Dios sigue haciendo hoy en medio de nuestro mundo, lleno de tantas limitaciones, pero que sigue actuando Dios. Demosle gracias gracias por este día que hoy nos regala tan lluvioso, a lo mejor tan frío, pero a Dios gracias tenemos con que taparnos, que es lo más importante. ¿Hace frío? Sí. Pero Dios ha permitido que tenga un suéter, una chamarra, un gorro, un paraguas para ponérmelo y caminar también, incluso ante el agua. tantas pequeñas cosas y detalles que Dios nos regala, agradezcámoslo hoy, que así sea.